Música Antonio Muñoz, jefe de producción de Chaneo Unagro, nos habla acerca de la importancia de la floración en la caña de azúcar. Es muy importante para tener un rendimiento adecuado y una sostenibilidad en la producción. La floración tiene incidencias tanto en la producción de toneladas de caña por hectárea, como el rendimiento de azúcar. El manejo de la floración es muy importante para poder tener unos rendimientos adecuados y tener una sostenibilidad en la producción. El clima y los factores ambientales que explicaba en la presentación influyen considerablemente en la floración. Y entonces en años donde las condiciones de hora, luz, así como decía, noches más largas que el día, temperaturas bajas, esto va a hacer que la floración sea en porcentajes mayores y su impacto en la producción mucho más alto. Entonces por eso es que es necesario ir haciendo la información y ir evaluando el impacto que tiene la floración sobre el cultivo y con miras hacia el futuro para ir cambiando el tema varietal, buscando variedades que floreen menos o buscando alternativas como las que le hablaba ahí del etefón, donde el etefón puede inhibir la floración y reducir su impacto. El objetivo al final siempre es buscar, ir en miras hacia producir más, básicamente. La floración es cuando la caña deja de crecer y entonces empieza el ciclo reproductivo. Entonces desde ahí, eso va a depender, por ejemplo, las cañas que florearon y se cortan al principio no tienen ningún efecto, la floración no tiene ningún efecto en la producción, pero a medida que va pasando la zafra, esas cañas que florearon, ahí ya dejaron de crecer. Entonces ahí es donde sí hay un efecto en la producción, a medida que va pasando el tiempo entre la cosecha y el momento que floreó. Algunas variedades de la caña de azúcar tienen un efecto fuerte en la floración, sin embargo otras variedades no la tienen. En algunas variedades, principalmente en la IRBP y en la UCG 9610, en esas principalmente se ve que hay un efecto fuerte en la floración. En otras variedades, como explicaba ahí, como la RBB, en esa variedad el efecto de la floración no es muy fuerte, excepto en lotes donde no es solo la variedad RBB, sino está mezclada con otra variedad donde se ve eso, pero sí, en general, las variedades tienen ese efecto y las variedades, por ejemplo, el caso de la IRBP, menciona que es una variedad azucarera para el inicio de la zafra y está distribuida en toda la zafra, entonces ahí sí viene a tener algunos efectos. Habría que enciclar esas variedades que son azucareras tempranas y todas deberían de cortarse al inicio de la zafra, en los primeros 45 días, 50 días, y luego empezar a cortar las otras variedades que son menos susceptibles a la floración. Adiós, 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 adiós.